Prince, voy a matar a ese sucio gato. Claro que no lo harás. ¿Por qué le importa? Es salvaje. Debe tener mil infecciones asquerosas. Igual que tú, pero no por eso te arrojo piedras. Andy. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste lo que me dijo? ¿Qué pasó? Ya te vi a ti que cómo me hablas.